Por mi fama de ratón, la mano viene muy mal Si no te sobras pelotas, me matas al hospital Aunque sé que sos matón, no me viene ni me va No me comas la cabeza, hacete una Hay que rasgar, rasgar esta pulero El sin cerebro, tenés cerebra Hay que rasgar, rasgar al sin cerebro Esto va en serio, tenés cerebra Arrogante y paparrón, no querés ni a tu mamá Sos un muñeco de tan, da que en la esquina si me está Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar Cuando no vas a tu casa estoy con tu novia Hay que rasgar, hay que rasgar esta pulero El sin cerebro, tenés cerebra Hay que rasgar, hay que rasgar el sin cerebro Esto va en serio, tenés cerebra Si se va el pampano, tenés cerebra Cuanto maldita se hace la vida Si se va el pampano, tenés cerebra Cuanto maldita se hace la vida Hay que rasgar, hay que rasgar, hay que rasgar Bueno, señoras y señores Aquí tenemos un excelente ejemplar de sin cerebro Veanlo, qué lindo ves, dónde está La cabeza completamente vacía Ni una sola idea La verdadera viscota Se remata la una, se remata la dos Se remata la tres Esto es pulero, el sin cerebro Te desereba Hay que rasgar, hay que rasgar el sin cerebro Esto va en serio, tenés cerebra Si se va el pampano, tenés cerebra Cuanto maldita se hace la vida Si se va el pampano, tenés cerebra Cuanto maldita se hace la vida Si se va el pampano, tenés cerebra Cuanto maldita se hace la vida Si se va el pampano, tenés cerebra Cuanto maldita se hace la vida Hay que rasgar, hay que rasgar Si se va el pampano, tenés cerebra Cuanto maldita se hace la vida Hay que rasgar, hay que rasgar Si se va el pampano, tenés cerebra Cuanto maldita se hace la vida Que si se va, que si se va el papá, lo que le se da, se va, cuánto mal y gracias sea la vida Si se va el papá, lo que le se da, se va, cuánto mal y gracias sea la vida Hay que ratar, 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 al sí en el rato